¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega más del canal Cryptonomy. En el video de hoy quiero hablarles acerca de todas las oportunidades que tiene el ecosistema Telegram para nosotros. Y quizás la gran mayoría de nosotros no conocen, conoce apenas la punta del iceberg. Vemos a Telegram solo como una herramienta de mensajería instantánea. Puede ser competencia de Whatsapp, de las otras como Signal y las que existen alrededor de China también. Pero Telegram es mucho más que eso y hoy quiero contarles todas las opciones que tenemos y que podemos desarrollar con Telegram y la manera en cómo podemos ponerlas para trabajar a nuestro favor. Esta es una información que tiene muchísimo valor y que cuando la descubrí realmente quedé gratamente sorprendido. Realmente Telegram siempre me ha parecido muy diferente a lo tradicional, al Whatsapp. Me ha parecido segura, íntegra, con un desarrollo sostenible, no dan pasos en falso. Y esto es lo que vamos a ver en el video de hoy. Quiero contarles que este es un video que hacía rato quería hacer porque hay mucha gente que no sabe usar Telegram. No le puede dar todo el aprovechamiento que esta plataforma y ecosistema tiene. Y como Telegram ya está metido en el mundo cripto y muchos no lo sabemos, no lo sabíamos. Me incluyo porque hasta el año pasado descubrí muchas cosas que podía hacer con Telegram que nunca imaginé que se pudieran hacer. Entonces sin más preámbulos no olviden suscribirse, darle ese firulike y seguir apoyando el crecimiento de la comunidad para que más personas puedan beneficiarse de la creación de contenido de valor como el que les ofrezco a través de este canal. Muchas gracias a todos por su apoyo, por las frases de cariño, por valorar la creación de contenido. Y entonces entremos en materia. Muchos ya conocen cómo se instala la aplicación. De hecho ya tienen una cuenta, la están usando. Pero lo que no hemos visto a fondo es todo lo que viene detrás de Telegram. Porque como les digo es un ecosistema que tiene muchísimo por delante. De hecho cuando entremos en CoinMarketCap. Podemos encontrarnos toda una categoría que se llama Telegram Bot. Donde vamos a poder ver... Escúceme... Donde vamos a poder ver esta gran cantidad de proyectos que tienen bots, utilidades, aplicaciones que funcionan dentro del ecosistema de Telegram. Que están explotando, que están subiendo, que tienen muchos servicios. Si aquí lo vemos en... Ordenamos por crecimiento. Miren lo que ha crecido este proyecto en 24 horas. No los he revisado a todos. Sería absurdo decirles que eso es así. Así como suben unos, otros bajan. Entonces esto es de mucho cuidado. Porque así como hay gemas, ya hay proyectos de mucha tecnología. También hay proyectos que resultan ser estafas o scans. Entonces, hoy quiero hablarles solo de dos herramientas. No voy a extenderme más. Quiero mostrarles dos herramientas que tienen muchísima utilidad. Usted ya puede ver cómo se descarga la aplicación. De hecho, ya la puede tener instalada en su celular para Android, para iPad y también para PC. Lo tenemos para Windows, para Linux y para Mac. Hay un permanente canal de noticias, informes. Y aquí podemos ver todo lo que es Telegram. ¿Por qué Telegram? Porque es simple, porque es privado, porque sí respeta la privacidad. Es sincronizado en tiempo real, tiene encriptación punto a punto. Es supremamente rápido, funciona muy bien. Ya sea con una conexión Wi-Fi o por datos celular. Es muy poderoso. Podemos enviar videos, recibir videos de mucho, hasta 4 GB de tamaño. No tienes límites para el tamaño. Imagínense eso. Es abierto, tenemos un API con código que podemos utilizar para programar bots, para hacer muchas cosas. Podemos utilizar emoticones, emojis, crear grupos de hasta 200.000 miembros. Imagínense el crecimiento que podemos tener. Y aparte de eso, pues, ha sido de las pocas redes sociales que nunca ha tenido un ataque, que no ha sido comprometida, su integridad, su código fuente. Y esto, pues, habla muy bien de Telegram. Entonces, como les decía, vamos a ir a la práctica, ¿no? Que es lo que más me interesa mostrarles a ustedes. Pues yo a través de Telegram estoy construyendo la comunidad de Cryptonomy. Telegram y tengo un grupo y tengo un canal. El canal, ¿cuál es la diferencia entre los dos? El canal es de una sola vía. O sea, el creador de contenido le puede escribir a todos, pero todos no se pueden escribir ni entre ellos ni el creador de contenido. Es de una sola vía. Y el grupo sí, todos se pueden hablar con todos, salvo algunas restricciones que se pueden establecer y programar para, pues, mantener orden, control, y que no se cree caos ni desorden en el grupo. Hasta ahí todos conocemos esa parte y no hay nada novedoso. Pero, ya en el canal él les he hablado de TomCoin. TomCoin es un token nativo de Telegram con el cual podemos tener una wallet como la que estoy mostrándoles acá. El proceso para crear la wallet es bastante simple. Usted simplemente, en la lupa, en el buscador, coloca arroba wallet y ahí la va a encontrar. Y lo que hace es instalarla, configurarla, crear una wallet como ya lo saben hacer la gran mayoría de los suscriptores del canal. Y de esta manera ya podemos tener una wallet como la vamos a ver aquí. Y, pues, esto es básicamente lo que nos permite hacer la wallet. ¿Sí? Podemos hacer muchas cosas con la wallet. La primera es recibir pagos, enviar pagos, podemos hacer contacto con más de 7 millones de usuarios en las comunidades. Podemos intercambiar activos criptográficos dentro de Telegram con una cartera abierta cuyo token nativo se llama Tom. Telegram OnChain es el nombre real de Tom y TomCoin es su abreviatura. TomCoin es el nombre y su abreviatura es Tom. Entonces, aquí vamos a poder ver todo lo que en el espacio de Tom podemos hacer. Entonces, podemos acceder a la cadena de bloques de Tom directamente desde Telegram donde tenemos el control completo y absoluto de TomCoin, los coleccionables, los despachables. También vamos a poder enviar tokens, recibir tokens. Vamos a poder, simplemente escanear el QR code, vamos a poder recibir, vamos a poder enviar y recibir no solo TomCoin, sino Tether en la red Tron. Todo el ecosistema o el token nativo de Telegram funciona en la red de Tron. ¡Coc! Y con esto vamos a poder compartir nuestra wallet, vamos a poder hacer y recibir pagos con las diferentes monedas que les acabo de mencionar. También vamos a poder comprar TomCoin utilizando Tether o con la tarjeta de crédito o débito. Vamos a poder hacer intercambios. Si yo tengo TomCoin y quiero cambiarlo a Tether, lo voy a poder hacer dentro de la misma wallet, también tenemos el servicio de intercambio P2P con varios merchants que están ya dentro de la comunidad que han sido previamente validados por el mismo Telegram, donde cual vamos a poder utilizando un smart contract intercambiar monedas o vender monedas como lo hacemos en cualquier intercambio P2P. y vamos a poder retirar nuestros tokens, enviarlos a otra wallet, hacer transferencias entre wallets de la comunidad. Esto es genial porque nos ahorra muchísimos procesos tener todo dentro de la misma plataforma es algo que es genial poderlo tener todo en uno. Ahí les voy a dejar en la descripción del video todos los enlaces para que usted pueda entrar. y de esta manera pues va a poder estar aportado al idioma inglés y el idioma ruso. Los desarrolladores de Telegram son de origen ruso, de allá están. Me atrevo a decir que los mejores programadores de código del mundo y pues por eso podemos tener tanto acceso a tanta tecnología de origen ruso. La segunda aplicación o bot con la cual podemos trabajar se llama Tribute o Tributo. Yo quiero mostrarles acá no olvides ese Fearulike si hacemos si usamos si usamos esta es la interfaz de mi celular aquí se puede ver un poco mejor la wallet vamos a poder enviar vamos a poder recibir vamos a poderle enviar directamente un contacto de Telegram o un contacto externo miren como lo vamos acá un contacto de Telegram nos bota la lista de contactos o un contacto externo y nos manda a la a la wallet aquí vamos a poder adicionar más criptos ya sea que las compremos que las intercambiemos o que las recibamos de una billetera externa de la cual vamos a poder recibir en dólares Bitcoin y Tonecoin en el mercado P2P pues vamos a poder intercambiar vender comprar y esto nos va a ayudar pues a resolver muchas de las necesidades que tenemos en nuestro día a día pues para todos los que están dentro del mercado cripto que a veces necesitamos monetizar balance entonces aquí podríamos fácilmente con Tonecoin venderlo en el P2P Market o intercambiarlo directamente haciendo un swap o comprándolo con tarjeta de crédito pero esto no para aquí aquí nosotros vamos a poder hacer muchas cosas más podemos explorar y aquí fue donde encontré atribute cuando empezamos a ver las aplicaciones esto es como un como un DApp un repositorio de aplicaciones que podemos encontrar y aquí encontramos las apps aquí fue donde encontré atribute dentro de tanta alternativa que hay escarbando me puse a revisar y aquí fue donde encontré atribute y es de la segunda aplicación de la cual les quiero hablar en este momento la encontramos acá entonces tribute que trae funcionalidad nos va a permitir a todos los creadores de contenido poder monetizar la audiencia que tengamos y que vamos construyendo si usted es creador de contenido y quiere o está empezando lo entiendo porque ya pasé por eso hace dos años y medio estoy construyendo una comunidad y no es fácil realmente el que piense que puede vivir de una comunidad en los dos o tres primeros años pues le hace falta pasar por el camino y entender de qué va todo esto pero digamos que también es por las limitantes que tienen las mismas plataformas youtube por ejemplo tiene unos requisitos bastante altos y exigentes para poder monetizar la creación de contenido y a uno se le pueden ir perfectamente tres años para poder crear y cumplir todos los requisitos contribute usted podría monetizar desde el primer día su contenido digamos que usted tiene no sé crea contenido de valor crea video tutoriales o puede por lo menos producir señales de compra o de venta digamos que de algún criptoactivo o desarrolló un bot o desarrolla no sé una estrategia que resulta que funciona muy bien usted la puede monetizar aquí utilizando atribute o si usted pinta a base de NFTs etcétera o sea son muchísimas las opciones que usted tiene para empezar a monetizar su producto su servicio su conocimiento su transferencia de valor y entonces aquí es donde empezamos a ver para qué sirve entonces primero es totalmente nativo la experiencia porque está en Telegram el bot con el que se creó tribute es verificado por la parte de seguridad informática del mismo Telegram por lo tanto está al pariente le van a cobrar el 10% de cualquier culto tarifa plana y es muy conveniente porque podemos recibir los pagos dentro de la misma wallet de la que les acabo de hablar los pagos los podemos recibir en Doncoin Tether Bitcoin y no solo pagos donaciones desde un dólar en adelante imagínese poder recibir desde un dólar a un euro en adelante de forma totalmente simple entonces aquí vamos a ver que es para bloggers desarrolladores artistas chefs streamers videogrables gente que produce videos músicos influencers speakers todos los que estén creando algo de valor que la comunidad le interese y de esta manera les pido excusas por las interrupciones pero estoy saliendo de una fuerte tos y no quiero que eso quede en el video entonces pauso por un momento el micrófono y aquí encontramos algunas de las principales características de Tribute entonces primero podemos recibir donaciones de nuestros suscriptores más leales todos los que quieran apoyar esa creación de contenido apoyar la no sé la información de valor que puede estar transmitiendo este creador de contenido o los tips o los datos o las experiencias de vida etcétera y entonces pues el mismo bot permite mediante esta infraestructura o esas plantillas parametrizar este tipo de donaciones aportes suscripciones colaboraciones como lo quieran llamar y se puede establecer membresías para que se paguen o donaciones esporádicas o tips también encontramos un panel de control que nos va a permitir crear análisis y gestión de todos los movimientos también tener ideas de monetización a través de la misma plataforma nos puede ayudar a encontrar pues estos que uno no sabe crear no sabe programar ellos ya los tienen simplemente es habilitarlos o configurarlos y llevar contenido detrás de escena hacks de vida y todo lo que nos inspira ofrecer contenido experto seminarios web cursos con contenido exclusivo que es lo que yo pienso hacer para todos los suscriptores de botón a mí voy a crear un canal privado dentro de telegram donde ellos van a poder tener acceso a material exclusivo a planes exclusivas a una sesión de preguntas y respuestas y de esta manera pues es inclusive un intermediario como youtube que se queda con más del 60% del dinero y el creador detenido es muy injusto es muy difícil hay mucha gente que abandona en la mitad del camino porque realmente es complejo y estas son algunas de las preguntas más importantes que siempre surgen primero como es un servicio nativo de telegram es muy conveniente porque todos los suscriptores ya lo ya lo tienen con solo tener su aplicación de telegram es solo habilitar y esto es algo que no toma mucho tiempo y no es muy complicado de hacer hay un videotutorial explicándolo acá dentro de esta página y esto nos ayuda muchísimo en el proceso no depende del sistema financiero de un país no depende del sistema bancario de un país no depende del sistema de impuestos de un país aquí una donación una propina a cualquier persona que esté en el planeta y que tenga pues obviamente una conexión a internet y una cuenta en telegram se pueden recibir pagos y recibir y hacer pagos en Tether Bitcoin y Tonecoin la estructura de comisiones es muy simple para el 20% para el 2024 es 12% y es así de simple el servicio simplemente se abre abriendo este arroba tribut dentro de nuestro telegram aquí colocamos arroba tribut y de esta manera estamos invocando el yo ya estoy haciendo pruebas para los que quieran aportar sus propinas sus aportes sus donaciones como lo quieran llamar quieren invitar un café al creador de contenido que les está ayudando a entender un poco más todo este vasto mundo del mercado cripto simplemente con eso simplemente con activar el menú se activa Tribute desde en cuenta que se cerró Wallet y se activó Tribute aquí yo puedo son seis pasos que tengo que configurar primero conectar mi bot de Tribute a un canal o grupo entonces primero tengo que crear mi cuenta de Telegram luego crear un canal o grupo y una vez que ya lo tengo creado si vinculo a ese canal o grupo al bot Tribute luego verificar configurar los pagos si usted quiere ponerle un mínimo o un máximo también lo puede hacer también puede configurar su tarjeta de crédito o débito si usted es usted el que quiere lanzar las propinas lanzar los aportes etc puede crear la suscripción crea una suscripción y le pone un nombre lo etiqueta y ya con eso va a poder activar y luego publicar esa suscripción para que las personas puedan pues verla usarla y va a quedar algo así como lo que les puse acá dentro del canal Cryptonomy usted puede darle con este botón aquí en donación y la persona puede empezar a hacer fácilmente su donación entonces aquí pueden donar desde 5 10 15 40 80 dólares lo pueden hacer con tarjeta de crédito o directamente con la wallet y aquí es donde va a llamar a la wallet de TomCoin que es la que tenemos nativa miren como lo estoy haciendo aquí para el efecto del video le quise poner algo de TomCoin ahí para que ustedes puedan ver que funciona yo realmente el TomCoin que tengo lo tengo dentro de Tena Finance haciendo staking pero aquí quise poner algo pues para poder aquí apenas tengo un balance de 3 para hacer las pruebas pasé 10 y he hecho algunas pruebas y ya funciona bien entonces realmente no es difícil no es complejo el tutorial que viene dentro de la plataforma es muy simple de seguir ¿desde qué países está disponible los pagos? desde cualquiera no hay restricciones ¿cómo se procesan los pagos? recibimos se acumula y es como si tuviéramos una especie de salario el día 25 y el día 10 se reciben los pagos dos pagos al mes entonces el día 25 se acumula todo lo que va del 1 al 15 y del 16 al 31 se paga en el día 10 entonces es un importe mínimo debe ser de más de 100 euros casi que es un estándar para todos los procesadores de pago si no le alcanza el monto mínimo se acumula para el siguiente mes y ahí cuando tenga más de 100 dólares se realizará la transferencia límites de pago sí desde un euro en adelante y hasta máximo 2000 euros en una transacción ¿sí? entonces por transacción máximo 2000 mínimo un euro y el importe máximo para las suscripciones es decir que usted le cobre a un suscriptor para que pague es de 1000 euros entonces ya usted aquí puede mantenerse en contacto puede abrir el canal de telegram soporte de contacto está muy completo esta es una información que para mí reviste de mucho valor porque cuando la vi realmente no no pensé que esto fuera tan tan tecnificado tan simple de usar ustedes ven dentro del tutorial está paso a paso cómo hacer todo el proceso solo hay que seguir el instructivo y lo lleva uno de la mano para poder terminar entonces con esto pues termino el video no olviden suscribirse darle un like activar la campana de notificaciones si usted considera que la información que está recibiendo le aporta un valor y quiere hacer una donación de ese en cuenta que ya en el canal de telegram para los que aún no se han suscrito ya somos 529 suscriptores que están dentro del canal y dentro del grupo ya son 183 miembros que están beneficiándose de esta información totalmente oportuna miren lo que pasó con MetaWare los que recibieron esta información a través del canal de telegram le pudieron duplicar la inversión pero yo no veo esto como como algo para pompear y sacar es un es un proyecto que para mí yo lo veo mediano y largo plazo yo no pienso vender acá así rebote no lo que trato de hacer es cuando baje algo de precio compro más y voy adquiriendo porque este este proyecto tiene menos de 7 millones de dólares de capitalización de mercado esto es para largo rato pero este tipo de noticias las comparto aquí por el canal de telegram y por el grupo de telegram entonces usted se está recibiendo información de mucho valor la idea es que exista la reciprocidad si dando es como recibimos y dar y recibir son dos caras de la misma moneda hay tanto placer en dar como en recibir y hay tanta gratitud en dar como en recibir entonces si usted quiere invitar un café lo invita y lo hace con TomCoin utilizando Tribute y es algo supremamente sencillo fácil rápido sin intermediarios no le damos más dinero a las plataformas grandes que ya lo tienen sino aquí apoyamos al pequeño creador de contenido desde su primer día de trabajo le valoramos su esfuerzo su tiempo su dedicación y sus ganas de servir o de compartir lo que sabe con los demás para mí ese es un modelo genial de reciprocidad y de abundancia así es como podemos hacer que una persona que está empezando que tiene mucho para aportar para compartir para enseñar pues desde el primer día si está jodido como empezamos todos pues pueda tener algo de ingresos para sostenerse y por lo menos pagar su conexión a internet que es con lo que pues básicamente todos trabajamos a veces no pensamos ni en eso creemos que todo el mundo está forrado en dinero que porque crean un canal de youtube está forrado en dinero y no es así muchos hemos tenido que empezar desde cero hemos tenido que levantarnos de golpes muy fuertes y nadie sabe con la sed que otro vive dicen los abuelos esto no es para llorar ni para inspirarles lástima a nadie sino simplemente para que entendamos que el timing de cada uno es muy diferente el timing es muy diferente pero la información es poder y es valor y si la sabemos usar podemos levantarnos y si alguien hizo algo nosotros también lo podemos hacer entonces simplemente el objetivo principal de este video para mi es si usted está ya en su casa escuchándome está empezando está jodido no tiene dinero no se preocupe todos hemos pasado por ahí simplemente organícese estructúrese administre muy bien su tiempo que es el activo más preciado que tenemos y con esto quiero cerrar no quiero alargar el video pero solo piensen en esto para usted que está ya recibiendo este video en la comodidad de su casa piense en esto cuando una persona invierte tiempo en crear contenido está compartiendo con usted lo más valioso que tiene ni siquiera es el conocimiento es el tiempo el tiempo no es renovable todos tenemos 24 horas al día y ya se acabó y el tiempo es un activo que es tan valioso que debemos valorarlo y apreciarlo entonces cuando alguien dedica su tiempo para crear contenido para compartirle una información a usted está compartiendo con usted lo más valioso que esa persona tiene que es su tiempo el primer activo que tenemos es la salud no sé si estén de acuerdo conmigo sin salud no hay tiempo entonces estamos compartiendo los creadores de contenido cualquier persona que le dedique a usted su papá su mamá un tío un familiar valore el tiempo porque le está entregando a usted lo más lo segundo más valioso que tiene que es su tiempo con esto me despido nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos y Gracias por ver el video.